La primera edición del Cosquín Rock se hizo en el año 2001 en la plaza Próspero Molina, en el escenario Atahualpa Yupanqui, donde se hace actualmente el festival de folclore. En el 2004 fue la última edición, ya que esa plaza colapsó por la gran cantidad de gente de todo el país que venía al festival. El choque entre los folclóricos y los rockeros fue uno de los protagonistas. Los folcloristas sentían que la plaza había sido tomada, los rockeros sentíamos que teníamos un nuevo espacio para la música. El choque El devorador de Finally Unión El silencio, el silencio fluyeciendo, mu�를ciendo, muacker sujetas. Elubenco Viendolo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!